hola gente bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre reencontrarnos con dragon ball así que nosotros no se puede decir que no habíamos visto mucho de lo de lo nuevo esto de dragon ball super y mira esto nosotros somos veteranos de dragon ball si nosotros lo vimos de niños el dragon ball original de toda la saga z y todavía nos tocó el gt también digo que nadie le gustó pues pero ahí nos quedamos de hecho era como lo que seguían transmitiendo de dragon ball todavía sí sí entonces pues ya desde hace ya algunos años 2015 creo que se estrenó el súper la verdad estábamos medio desconectados no sabemos bien qué onda y ya nos pusimos por fin a verlo a ponernos al día y es una cosa muy extraña ya no digo ya toda esta onda de que hay varios universos y yo siento que es que evolucionó muy no muy bien no se evolucionó a otro lado como que no debió haber sido pasa es lo mismo en esta ondita de que a pues llega un malo nuevo y hay que partirle su madre y hay que hacer torneos y partirnos la madre y la chingada pero ya más mangueras porque porque si hay dioses y va habiendo ahora sí que villanos más poderosos y todo pero a ver en prima para aclarar cómo fue que nosotros volvimos a esto de dragon ball crecimos tuvimos otros intereses y nos dejó de gustar a mí por ejemplo no sé por qué después de gt que se volvió a retransmitir otra vez desde los androides de esta segunda parte se le puede decir de su sí con lo de cel y acá fue así como de que ok ya no me está gustando dragon ball es que precisamente si desde el zeta como que se empezó a poner medio repetitivo no así que sí y como dices para que lo veo yo estaba 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 chidillo estás por ejemplo esta saga de trunks del futuro desde el z está interesante no ves esta línea temporal distópica pero tú ya no seguiste checando así como lo que iba saliendo yo recuerdo que ya no me interesaba dragon ball y después veía que la película de el dios de la destrucción no bueno a goku cabello rojo ok empieza con esta ondita de vídeos que el voyando buscando ese indios y que ya no más apareció que al super salín dios y que nos pueden criticar en los decimos somos ya treinteros que quisieron otra vez reconectar con dragon ball y después de eso dije que que chafón de x o sea me chafón me refiero a cuando dijeron es que hay un super salín dios dije a el aspecto de diseño del personaje o sea pues sí también yo esperaba así que se viera chingón y no mames ni siquiera le cambio el peinado no creo que nomás hace más flaquillo y rojizo tinto pues sí pero posee de la verga y ahí fue cuando por eso digo o sea no mames no es como el saiyajin 4 no que se ve un cabrón acá el pelo largo y con testostero y así súper peludo como pinche simio o sea y ahí fue como que dije ah después en clip hay eso de que ni siquiera de aún así ni siquiera le puedo ganar a bils al puto gato no se dan de que pues chido baja bueno vamos a entrenar chingón o sea y luego después en clips en redes sociales pasando el tiempo no que goku cabello azul yo a ver de qué está pasando como dicen de que me perdí pues yo creo que de mucho no bueno ya no seguí súper bien la cronología tal cual no es porque ya no volví a ser fan pero bueno a ver quise empaparme todavía y luego llegué a lo que se repitió otra vez ese mismo sentimiento te acuerdas cuando goku se hizo súper saiyajin de cuando éramos niños ese capítulo así volvió a hacer esa sensación en redes sociales cuando ya se estrenó el que tenía súper instinto que ahora era plateado un instinto un tránsito sí con que pelea contra este güey jiren así que ni siquiera se ve tan 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 cabrón el güey no se fíjate que lo que sí me gustó es que no se ve tan cabrón o sea además más chingón cel por ejemplo el cel en su etapa final se veía así como que más más imponente para mí a mi parecer ahí hay algo que hicieron bien y esto sí me gustó le hicieron buena animación o buena actitud a la forma de cómo peleaba como que se veía así no en sus cinco sentidos pero pues sí porque según esto no puede controlar bien esa transformación se veía como zombie pero está padre eso ahora hace nada más ganas de transformas pero no puedes controlar la transformación ahora y aún así de todas maneras ni siquiera le partió su madre a Jiren ese es el punto que es más interesante es como de que por más que haya roto el límite por más lo que ya la pena estaba al nivel de Jiren sí o sea pues ya se estaba ya se podía pegar el tiro con él pero aún así no fue suficiente y eso es lo que estaba notando que pasa en estas en estas nuevas sagas del súper güey o sea que sí van adquiriendo más más este más fuerza más poder más poder y la chingada pero aún así sus nuevas técnicas y sus nuevas transformaciones no son suficientes para para matar al malo en turno no o sea tienen que depender de de alguien más de estos seres que ya son dioses no los estas ondas de los dioses de la destrucción y la chingada o sea por ejemplo cuando se enfrentan a black al black que es este se supone que superó a los dioses de la destrucción o sea en poder pero pero aún así o sea viajan un montón de veces en el tiempo y la chingada se pegan varios tiros con él ya este goku vegeta trunks y aún así de todas maneras pues parte la madre es parte la madre o sea los vence los vence y ya hasta el último o sea tienen que depender del pinche monito este como se llama el puto rey se nos ama ajá ya para que se vea ahora si se lo chinga definitivamente para que se vea como dijiste es para que tanto argüende así no podían exactamente santos de que sirven ya los guerreros zetas y al final de cuentas de todas maneras terminan dependiendo de pues de otros güeyes a ver a ver yo también creo que tenía que ver con las esferas del dragón el problema aquí fue que no lo podían destruir porque él era inmortal ajá pero pues entonces también cree que mamada las esferas ustedes ahí me lo comentan pero yo me acuerdo que a veces decía este shenlong decía no es que yo ese poder no lo puedo dar porque supera mis poderes yo sé que éste fue éstas eran las super esferas del dragón era otro si no ajá a qué hora salió ese no sé el punto es que creo que es una de las cosas precisamente que me causan como que más choque con esta nueva generación de dragon ball pues eso pues de que de ver que realmente pues son tan tan incompetentes en cierto sentido los guerreras zeta no que se supone que son los personajes los personajes que cuidan la tierra y ver que realmente pues ya terminan a pesar de que van avanzando y que van entrenando más adquiriendo más poderes y todo pues de todas maneras terminan siendo insuficientes para vencer al güey que tengan que vencer en la saga que estén no o sea eso es lo que me causan los choques antes sí sí no ganaban a la primera tenían que entrenar pero si lograban vencer al malo en turno pero te fijas que ya el concepto de ser super saiyan es inútil o sea ya es como de sí digo pues sí sí claro se lo vimos desde el zeta no sé pues también si mucha mamá del super saiyan aparte en su madre freezer goku y se supone que eso diferenciaba al protagonista de demás series tipo genéricas de también de guerreros esto hacía como que el salón super saiyan es que es guau ahorita sí bueno terminó quedando muy segundo plano obviamente porque pues no se puede acabar la serie y al parecer entonces pues sí tiene que ver más los más fuertes entonces ya la transformación está de cosas el suficiente mira sabes que está muy echado a perder dragon ball a lo que quisieron hacer pero bueno esta otra cosa que neto sí me quedé que pasó aquí fue este broly nuevo qué cosa no debería existir por favor si no para que o sea a lo que tengo entendido es de que de que dos líneas temporales no es que pasó después del final del zeta que esta línea de con el broly nuevo que es la línea del dragon ball super al parecer no no existen las películas de broly que que ocurrieron en toda esta parte de dragon ball z pero no es lo que tengo entendido pero no lo pueden desaparecer aunque ya sea la línea que se quedó no lo pueden desaparecer al otro cuando yo estaba chico no sabía sobre las obras recuerdo que en un tianguis me vendieron una obra una película ni me acuerdo cuál es el título obviamente japonés los subtítulos ahí lo conocí y dije esta perro porque está loco se importaba con berserkers y yo ya dije güey está bien digo que ya no aparece no apareció en la serie verdad siempre las películas en las películas dije bien no importa que me lo regresen aunque te digo entonces ahorita verlo como que en este este otro este otro broly porque si es otro broly te digo este verlo tan 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 cambiado sea tan no es broly digo pues se supone que sí pero no el mismo pues cuenta para que hacer eso a miren vamos a esto freezers hizo medio bueno aliado si también que mamada así necesitamos otro otro guerrero para completar el equipo del universo 7 y aquí la hablamos crisis verga silka el güey que siempre fue una mierda así pero bueno por alguna razón de saber si no vamos a vamos a pelear juntos y vamos a ser amigos ahora resulta que inventaron que ahora era dorado no hace otra transformación que está horrible porque no se hizo así cuando se encontró con goku la primera vez ah no porque se supone que freezers se lo pasó entrenando cuatro años agua si o sea si tuve entrenamiento antes de este desmadre no super freezer no tiene una como los super saiyan ajá digo porque ahora todos tienen transformaciones entonces entonces que estaría muy verga ver a yamsha güey una transformación acá muy cabrón de yamsha pero obviamente no deja de ser una basura pues el más patético aquí nada más para poner pausa llegamos a jugar con si cuál era seafighter aunque nos daba tanta risa cuando escogíamos a yamsha o a tenshinhan llamaba a mi equipo de puro pendejo pero hay las entradas que hacían como de güey eres un idiota bueno retomando el tema hay uno que si se me hace más interesante y aunque hagan puras idioteses inventen cosas lo justificó al de aunque no es canon de héroes trago a esta estandita así este sí de esto que se derivó del juego de cartas con arcade y si no saben pues esta onda que surgió de un juego en japón que pues que son muchos personajes pero versiones como alternas de otros universos de otras dimensiones y la chingada hasta esta estandita como que de la patrulla temporal no de patrulla el tiempo y tronc también algo así digo pero esa madre al menos ahorita sigue siendo fuera del canon al parecer no espérate yo no sé por qué pero dije ese debió haber sido el diseño que debe ha revolucionado se ve muy se ve más verde sí está chido el diseño que traiga acá su gabardinita sí está 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 interesante o sea se ve bien la verdad a lo mejor es todo bien que se hubieran en lugar de en lugar de ser el dragon ball super que se hubieran ido directo a esa onda no es a lo mejor pero si el punto es que que realmente ahorita si fue como un shock para nosotros puedes volver a ver a que a retomar esta 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 franquicia después de que será 20 años que que no había nada de dragon ball igual yo te digo o sea sabía que existía pero pues no me había metido a ver no ya estamos grandes y como decía yo veía principio no pues nos enfocamos en otras cosas y si ahorita ver todo este desmadre de tantos universos tantos personajes que ni siquiera sabía que existían pues no le veo así como que si sabes cuál es la conclusión la frase que me dijiste con lo que pasa es que a kira toriyama se le pues se le sacó el cerebro un poco si el parecer por ejemplo digo yo entiendo pues pues su franquicia icónica y su legado si no y está bien eso y está bien que quieran sacar este contenido para las generaciones nuevas no porque pues obviamente con nosotros ya no no lo consumimos igual que ellos pero ahora pero no sé todavía la pueden respetar como recuerdan que ahorita ahorita actualmente creo que lo más llamativo ni siquiera es la película que todavía no estrenan aquí en latinoamérica la super hero ajá dicen también sigan haciendo todos su pozole su menudo de dragon ball no importa siguen haciendo ahorita y ahí está el de sarwende de que regresó gohan corrompido ah pero esto es del heroes está bien sí bueno pero eso no es canon ahorita ya sabes espérate la banda le vale más decir si es canon o no está emocionado está chido está interesante ahora imagínense que está bien sigan haciendo goku morado verde el color que sea sigan haciendo sus ajá sus transformaciones inútiles que siguen haciendo sus porquerías sí ahora van a decir sí pues para unos no son porquería pero si vuelven a retomar ahora la línea del tiempo de tapas la película de trunks del futuro sí sí por favor la verdad no sé al menos para mí se me había hecho mucho más interesante ver y más maduro más serio sí digo si reviven a los más inútiles que no vuelvan a revivir ese se le puede decir que es línea del tiempo universo sí pues este futuro distópico no y que de ahí retomen bien dragon ball o al menos explorarlo más no saberlo así como sí digo ahí también pueden meter también chile mole pozole de villanos y pero pueden hasta hacer otra historia adversa a los que no nos gustó bils o esas madre hasta pueden buscar otra cosa y así pueden tener sus dos como se le dice segmentar así como gramos súper súper el de para bebés para niños puedes entender como que a lo mejor la versión para nosotros vamos a los que ya no se queda tantos colores de super y ahora hay otra cosa que nunca han hecho y ya estoy estresado o sea el pago nunca conocido borde o sea que pues con eso sí también es algo que no que no me sabía explotar o sea bueno que nos ha explotado ni si os hago con un que lado curiosidad de way tu papá si es así es y bastante de dónde sacar historias más en nuestra opinión pues más interesantes como dices más maduras y si no estaría bien está donde comienzas tener el segmentado pues el que el super es para las nuevas generaciones para los niños vamos a dejarlo como ya el comercial que sí ajá y te daría mejor si estaría bien tener una versión como que más para nosotros y puede partir de ahí yo siento que dragon ball heroes lo van a terminar haciendo canon como lo que sigue pues sí a lo mejor si no y si lo hacen pues puede quedar bastante bien ahí y si se enfocan en esta onda de la patrulla del tiempo a lo mejor este ahora para finalizar este vídeo no era necesario no no era necesario no era necesario que hubiera más colores y dos lo habían dejado en las fases de saiyajin super saiyajin 1 2 3 4 no sé cuántos había y si querían meterle un último color el plateado el rojo que se hubiese el ultra instinto ya ya y hoy no somos expertos para nada realmente pues no sabemos tanto o sea vimos lo nuevo no nos gustó mucho que digamos como dicen ese ya no es dragon ball nada así es pero no es nuestro dragon ball así es si es si es si es obviamente pero pero no es el nuestro ya no se siente ni siquiera como el nuestro y se entiende pero bueno pues déjenos opinión en los comentarios y ustedes y si quieren que probablemente saben más que nosotros si quieren debatir otra vez otro tema sobre el dragon ball pues lo volvemos a hacer sí así que estoy diciendo no pues la verdad pues tan mal ustedes no saben nada y nos van a ver muy por encimita sí está bien ahora sí que el chiste es platicar todo bien sí todo bien lo único que pues nos defendemos y hicimos este vídeo era porque nosotros si fuimos del original dragon ball sí pues más que nada es eso pues de que teníamos tantísimo sin ver dragon ball más bien neta estábamos desconectados de la franquicia y ahora sí que llegar y encontrarnos con todo esto fue de algo está extraño aquí no pero bueno entonces pues déjenos en los comentarios opinión por favor denos un like si les gustó el vídeo mínimo si los entretuvo y suscríbanse después de nada sí pues para que nos apoyen y podamos seguir haciendo más contenidos no bueno pues con esto despedimos y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós